Y pues yo aquí muy bien acompañado de Mariana Viramontes, representante de Editorial IDUN, Alejandra Zorrilla, la maestra, autora de muchos libros y hoy nos viene a compartir por los caminos de Monseñor Romero. ¿Cómo estás Alejandra? Muy bien, muchas gracias, Racién, muchas gracias por tenernos aquí. Estamos encantados de volver a compartir con ustedes este micrófono y este público. Gracias. Gracias. Oye Mariana, primero un poquito, vino hace ocho días, quince días, hace quince días vino Eduardo, nos platicaba del proyecto de la Moderna Galatea que estaba en proyecto, que estaba buscando financiamiento y ¿qué pasó? Nos pasamos de la meta, gracias a todos. Después de la entrevista que tuvimos aquí fue cosa de dos días, que se juntó todo el dinero, ya empezamos la próxima semana. Padrísimo, padrísimo, pues esperamos ver ya la obra impresa, ¿no? Próximamente. Sí, va a quedar padrísimo, de verdad, muchas gracias a todos los que donaron y apoyaron el proyecto de Eduardo, va a ser una maravillada. Excelente. Oye, maestra Alejandra Zorrilla, platíquenos un poquito por los caminos de Monseñor Romero. ¿Quién fue Monseñor Romero primero? Bueno, pues muy rápidamente, Monseñor Romero es un personaje muy importante salvadoreño, que bueno, hay algunas controversias sobre su historia, sobre la forma como se acercó al pueblo salvadoreño. Él llegó a ser el cardenal, el arzobispo primado de El Salvador y su discurso en un llamado de paz, en un llamado de concordia, en un momento complicadísimo de El Salvador, en plena alferecía, casi empezando la guerrilla. Ya había empezado la guerra para algunos, pero no se había terminado de declarar. Y Monseñor Romero, bueno, pues hace este llamado de paz en el que te platico su última, ahora sí que el fin prácticamente de su historia, que creo que marca de forma muy importante su lugar en la historia salvadoreña. Pues él un buen día, en una misa del domingo, en la homilía, él hizo un llamado a todos los salvadoreños para no hacerle caso a sus superiores y dijo, si sus superiores le dicen que lastimen a sus hermanos, no les hagan caso porque la ley de Dios es más grande que la ley de los hombres. Y el próximo jueves le dispararon en el corazón, justamente cuando estaba oficiando una misa. Entonces, bueno, pues se dejó venir el pueblo que el Monseñor Romero había tenido una muy importante plática con el pueblo. En esa época, pues todo el mundo lo escuchaba vía radiofónica. Él nació en el oriente de El Salvador y estuvo después en varios lugares de El Salvador. Entonces, era un personaje muy querido cuando lo asesinan. Pues se viene el pueblo salvadoreño de San Salvador y parece que ahí es donde empieza, digamos ya oficialmente, la guerra salvadoreña. Que bueno, finalmente, ustedes saben, se firmó, los tratados de paz se firmaron aquí en México, en el castillo de Chapultepec. El Salvador y México son pueblos hermanos muy cercanos y bueno, pues básicamente es por ahí la historia de Monseñor. Ok. ¿En qué año estamos hablando? ¿Cuál es la época? No, estamos hablando de mediados del siglo pasado. En 72 se firmó la paz, entonces estamos en los 60, 70, que es una época que toda Latinoamérica está revuelta, que hay grandes conflictos desde un lado o desde el otro. El Salvador pues estaba dirigido por un gobierno militar, que la verdad es que empezó a ser muy estricto, muy fuerte y empezaron a ser algunos temas bastante complicados. Hubo varias matanzas de sacerdotes, olvídate de pueblo, ¿no? Y finalmente fíjate que Monseñor Romero tenía un gran amigo jesuita, que se llama el Padre Grande. Les quiero decir que hay una causa de canonización, Monseñor Romero ya es de ato y hay una causa también en la Iglesia Católica para beatificar y santificar a este sacerdote jesuita, del que les hablo el Padre Grande, el Padre Rutilio Grande, que se hizo gran amigo de Monseñor Romero, un chavo un poco más joven que Monseñor, muy, bueno, como buen jesuita, apoyador de la guerrilla, escondedor de bandoleros y todas estas cosas. Y cuando matan primero al Padre Rutilio Grande, en una carretera iba él a dar una misa con un chavito que le ayudaba en las campanas y todo esto de 16 años, y con otro señor 72 añero, como se llama, a metralla en el jeep en el que iban, muere Monseñor Romero y a partir de, dígame el señor Rutilio Grande, y cuando le dan la noticia a Monseñor Romero después de haber tenido tanto contacto con este hombre, que fue muy importante también en ciertas zonas del Salvador, con un mensaje de paz muy importante, entonces, bueno, pues Monseñor Romero ya se pone un poco más serio en su discurso y ahí es donde empieza también a hablar en contra de la guerra. Yo te digo, hay mucha controversia sobre el personaje de Monseñor Romero, algunos dicen que es más de izquierda, que empezó siendo de derecha, que fue apoyado por el Opus Dei para llegar al arzobispado del Salvador, en fin, hay como que toda una discusión de si el señor era derechista o era izquierdista o era no sé qué. Después de un rato de yo vivir en El Salvador y de ir a recorrer los caminos de Monseñor Romero, porque este libro pues se trata un poco de eso, lo que me contó la gente que lo conoció en aquellos tiempos, o también los chavos, que aunque no lo conocieron personalmente, de lo que escucharon de sus papás y de sus abuelos, hace cuenta que llegas a muchas de las casas de los salvadoreños del oriente del país y te cuentan, no, pues es que el Padre Romero le llaman generalmente, de forma como muy cariñosa y muy cotidiana, y el Padre Romero decía esto y el otro, y era un hombre con un enorme mensaje de paz, y la paz es subversiva, ¿no? Ajá, claro. Entonces por eso todo el mundo, pues por eso es un personaje tan controversial, hay mucha gente que no lo quiere por un lado y hay otra gente que no lo quiere por el otro, ¿no? Los de izquierda dicen que es que él apoyó a los de derecha, los de derecha que apoyó a los de izquierda, unos y los otros y los otros, finalmente su mensaje era no peleen, ¿no? Qué curioso, ¿no? Él tenía un mensaje de paz y todo el mundo le hacía la guerra por ello, es duro. ¿A poco no es el mensaje de paz un mensaje subversivo? No es la única persona que ha muerto por eso, por hablar de paz, por hablar de desobediencia frente a la violencia, ¿no? Decir ya no se maten, ya no se lastimen, no se metan a la cárcel, no se sigan, no sigan, y entonces, ¡ay, qué tipo más raro! Algo raro, algo trae, ¿no? Así es. Fíjate que eso es un poco, hace unos días platicaba con una persona que me decía, los que son ambientalistas, ecologistas y eso, gente que ha hecho desarrollo de inventos de tipo ecológico para ayudar al mundo, porque no nada más es para tu beneficio, sino que es ayudas al mundo, dejas de emitir contaminantes y cosas así, esos también los vemos como los enemigos, y mucha gente que tiene inventos de ecologistas o causas ecologistas ha muerto y no les dan tanta difusión por una cuestión de que, bueno, pues se murió, pero pues era allá una persona que estaba cuidando los montes en Iguazú o estaba cuidando el bosque de los chapanecos, pues bueno, era una persona, pero no, es gente que quiere el bien común y te ve mal, ¿no? O sea, como que eres, te sales de la norma y eres un peligro para la sociedad. Y de pronto pisas callos, ¿no? Pisas callos y pisas fuerte a las cúpulas, al poder que no quiere la paz, que no le interesa el medio ambiente, que no le interesan cosas. Entonces, bueno, pues hay que echarle una pensada a cuando nos critican o cuando nos persiguen y que realmente a veces es como termómetro, como sinónimo de que algo estás haciendo bien. O sea, y eso es algo que debemos, creo que pensar todas las personas, que nos metemos también a discusiones y a temas a veces desconociendo profundamente de lo que estamos hablando o lo que estamos promoviendo o lo que no estamos promoviendo, ¿no? Claro. Oye, y platícame un poco, Monseñor Romero en El Salvador, estuvo en San Salvador y en qué otras poblaciones? Monseñor Romero nace muy cerca de una de las ciudades más importantes del oriente, que se llama San Miguel. Él nació en Ciudad Barrios, que es, mira, tenemos un mapita por aquí, les voy a enseñar, del camino más o menos por donde anduvo. Entonces, él nace en Ciudad Barrios, después se va, de hecho él estuvo en Roma un rato, pero en la Segunda Guerra Mundial, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, después me lo regresan, todavía jovencillo, lo regresan a El Salvador. Entonces, él se hace obispo de San Miguel y después anda por toda esta región del oriente hasta que finalmente llega a la Catedral del Salvador y ahí es donde da sus últimas misas, ya como patriarca de la Iglesia Católica o como representante del Vaticano en El Salvador. En El Salvador. Y mañana tenemos la presentación oficial del libro en la Casa Citlaltépetl, ¿verdad? Así es. A ver, platíquenos un poquito de ello. Padrísimo lugar. A mí me encantaría que Mariana nos contara de toda esta invitación que nos hicieron de la Casa Refugio Citlaltépetl. Bueno, desde el año pasado hicimos la primera presentación del libro en la Embajada de México en El Salvador, posteriormente en la Embajada de El Salvador en México. Y pues es un libro que ha tenido como muchos fans, porque nos han invitado a hacer muchas presentaciones, Mariana. No sé si nos platicas. Por asalto desde el vecino conocí al custodio del área cultural de Casa Refugio Citlaltépetl, que es una organización que se fundó para dar asilo político a escritores que estaban siendo perseguidos en sus países de origen, escritores extranjeros refugiados en México. Ahora ya no hay tantos de esos escritores refugiados. Afortunadamente. Afortunadamente. Pero sigue siendo una casa que le da refugio a este tipo de personajes a través de los libros. Tienen una librería chiquita pero preciosísima, tienen un patio espectacular, una cafetería muy sabrosa. Y la casa ofrece talleres, diplomados, presentaciones de libros, conciertos, lectura de poesía, concursos, un montón de cosas. Conocí a Edgar Krauss y muy amablemente me ofreció el espacio porque Monseñor Romero pertenece al grupo de refugiados que quieren, a los que le quieren dar asilo en Casa Refugio Citlaltépetl. ¿Está en qué dirección? Es Citlaltépetl número 15, esquina con Ámsterdam en la colonia Condesa. Esta es mañana a las 7 de la noche, todo el mundo está invitado, todo el mundo. Hasta yo, por supuesto. Principalmente la autora. Claro, muchas gracias. Oye, pero vas a tener unas personalidades, me estaban comentando por ahí que tienes invitados muy importantes. Así es, queremos que la discusión sea académica, que sea inteligente, que sea informada. Entonces vamos a...